¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas tortitas de coliflor que pueden hacer como snack o como un acompañamiento para algún otro guisado. Estas tortitas pueden ser una alternativa para las que ya conocemos que son de papa, ya que son mucho más bajas en carbohidratos. Una porción de 100 gramos de coliflor tiene alrededor de 25 calorías, 0 gramos de grasa, 2 gramos de proteína y solo 5 gramos de carbohidratos, dentro de los cuales hay 2 gramos de fibra y 2 gramos de azúcar. También es rica en vitaminas como la vitamina C y la vitamina K y minerales como el potasio, el hierro, el magnesio y el cálcio. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de bits de coliflor o arroz de coliflor. Aproximadamente un tercio de taza de pan molido. Yo utilicé panko que es un empanizador japonés. Un tercio de taza de queso vegetal rallado. Un cuarto de taza de tofu suave. Sal al gusto y una cucharadita de aceite. Yo utilicé un aceite que ya viene infusionado con ajo y romero. En un bowl vamos a mezclar todos los ingredientes. A la coliflor le tenemos que quitar la mayor parte de la humedad para que se puedan formar las tortitas. Esto lo puedes hacer con ayuda de alguna toallita o de alguna tela que sea porosa. Después vamos a agregar nuestro tercio de taza de queso rallado. Después agregamos la cucharadita de aceite. Como mi aceite ya venía infusionado con ajo yo ya no le agregué más. Pero si tú gustas puedes agregarle un diente de ajo en cubitos para darle sabor. Finalmente agregamos el cuarto de taza de tofu suave. Yo agregué dos cucharaditas más de tofu para lograr la consistencia deseada. Recuerda que cuando formes las bolitas no se deben de separar. No olvides agregar el pan molido para que queden crujientes. En una charola para hornear con papel encerado colocamos nuestras tortitas. Las puedes hacer de la forma que tú quieras. Recuerda rociar aceite en aerosol para que no se peguen. Tras formamos las tortitas. Debemos precalentar el horno a 180 grados celsius por 15 minutos. Ya que tenemos armadas nuestras tortitas las vamos a meter al horno. Ajustamos la temperatura a 200 grados celsius y van a estar 20 minutos de un lado. Las volteamos y otros 20 minutos. Esperamos unos 5 minutitos antes de servirlas para que no estén tan calientes. Y listo, ya quedaron nuestras tortitas de coliflor. Las puedes acompañar con el aderezo que más te guste, como mayonesa vegana o salsa de tomate o lo que tú quieras. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Recuerda que también puedes ver mis videos anteriores y suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!